Como parte del repaso vamos a resolver el problema 30 de la tarea 8. En este problema nos piden encontrar el equivalente del circuito que se muestra en las terminales que están abiertas, que son estas, ¿no? Y una vez determinado el equivalente, obviamente por Thevenin, el equivalente de Thevenin, conectar una resistencia de 100 ohms y determinar la potencia de esa resistencia de 100 ohms. Entonces, se puede hacer por Thevenin o se puede hacer por Norton, aunque no dicen que encontremos el de Thevenin. Encontrar no quiere decir hágase por Thevenin, necesariamente. Eh, aquí vamos a hacerlo por Norton, ¿no? Digo, ya lo hice por Thevenin, pero como que me gusta más hacerlo por Norton. Está como más bonito. Entonces, deje un cambio de color. Bonito, ¿eh? Que términos usamos, pero bueno, uso. Entonces, ahí está. Tengo que encontrar la corriente de corto. Entonces, vamos a hacer unas mallitas, ¿no? Y uno. Y dos. Y esta ya le vamos a llamar. Bueno, va a llamar la I3, aunque sabemos que I3, pues es I de corto, ¿no? Entonces, escribimos las ecuaciones. A ver, ecuación uno. Esta cosa es muy estorbosa, pero ya no la puedo esconder como antes, o no sé cómo. No la he encontrado. Cambio de versión. Bueno, menos 0.7, más 45 I1, más 122 I1, menos I2, igual a 0. ¿Están de acuerdo? Empezamos aquí. Luego tenemos una super malla. ¿Ya la vieron? Entonces, vamos a usar la ecuación de la super malla, que sería 122 I2 menos I1, más 75 I2, más 220 I3, igual a 0. ¿Están de acuerdo? Bien. Y la ecuación interna de la super malla, que es I3 menos I2, es igual a 0.3 amperes. ¿Sale? Bien, entonces, vamos a escribir las ecuaciones completas, las ecuaciones, este, vamos a, más bien, vamos a reescribirlas para que estén listas para resolverlas en un, en un, pues, con un método que ustedes quieran, ¿no? Entonces, ¿cuántas I1 tenemos? Veamos, a ver, I1, I1. Tenemos 167 I1. Ok, tenemos menos 122 I2. ¿Están de acuerdo conmigo? Y esto es igual a, espérense. Y ya, está bien, esto es igual a 0.7. Luego, en la ecuación en azul, que es la de la super malla, tenemos menos 122 I1. Tenemos, fíjense cuántas I2 tenemos. Tenemos 197 I2. ¿Sí? Esto es igual, ¿verdad? Esto es un signo igual. Igual a menos 220. Aquí me equivoqué. Me equivoqué, perdón. Este, disculpenme. Menos 223. Perdón, más, ¿verdad? Aquí arriba, voy a mover el igual a 0.7 más a la derecha. Igual a 0.7 a la derecha. Y aquí no le puse igual a 0. ¿Sale? Y en la de abajo, la reacomodamos. Menos I2 más I3 igual a 0. Hay que resolver este sistema de ecuaciones. I3, bueno, I2 menos I2 más I3, que es la última ecuación. La primera ecuación es, como habíamos dicho, 167 I1 menos 122 I2 igual a 0.7 y a positivo, porque está del lado derecho. La ecuación intermedia, tenemos menos 122 I1, tenemos 197 I2, muy bien. Y tenemos positivos, 223. La resolvemos. Este, pues si hay que darle, a ver, cómo la hacemos, porque si está medio choncho. Y nos va a dar los tres valores de las I's. I1, no tengo ni idea de cuánto es, ni I2, pero sí sé cuánto vale I3. Ahorita les doy los valores, espérenme. 100.3. Miliamperes. Esta es I de corto, ¿eh? Acuérdense. Entonces, con I de corto, I, haciendo que este circuito lo reescribimos para calcular la resistencia de Thevenin. Aquí están las terminales. Y voy a sacar, quítese esto, arroz o R de Thevenin. Entonces, quiero que vean cómo 45 queda en paralelo con 122. Eso a su vez queda en serie con 75 y en serie con 220. Repito, es 45 en paralelo con 122, con 122, en serie con 75, en serie con 220. Eso me da un magnífico valor, ya, digamos, redondeando, 328 ohms. ¿Sale? Y, por lo tanto, el voltaje de circuito abierto, no, lo puse como si fuera un fasor. ¿Qué es un fasor? Ah, lo verán en circuitos 2. El voltaje de circuito abierto es, por ley de Ohm, pues, I de corto, RTH. RTH, I de corto. El voltaje de circuito abierto me da 32.8. Que, realmente, si lo hacen bien, si lo hacen ustedes, les va un redondeo más cercano a 32.9. Entonces, ya tienen ustedes su equivalente de Thevenin con 32.8 volts, con su resistencia de 328 ohms, más o menos. Y, ahora sí, aquí le conectan la resistencia que nos piden de 100 ohms y hay que sacarle su, primero, un voltaje, ¿no? Vamos a sacarle el voltaje, que es un divisor de voltaje. La quiero en la de 100. 328 más 100. Ese sería el voltaje. El voltaje va... Eh, disculpenme, perdón. Este, esa es la fracción por 32.8. Bueno, ese voltaje, para sacar la potencia en la de 100, es B cuadrada sobre 100, ¿no? Sobre esta. Y esa potencia me da aproximadamente de 590 miliwatts. Y esa es la respuesta del problema. Y es todo. Gracias. Gracias.